Lo urdes, libra lo urdes Tú eres la reina, el trono para siempre Ya me tenés Buenos días, la Darlene quiere que haga vlogs Vamos a tratar de grabar un poco de lo que Voy a hacer hoy Así que, be happy No worries Vamos Bueno, como normalmente se hace en las mañanas El desayuno era leche con pan Pero me desperté un poco tarde ahora Son las 9.52 de la mañana Ya no hay leche y pan Entonces tengo que ir a comprar fresco Y tratar de conseguir algún pancito Buenas, me regala unos cuantos frescos Ahora sí, Coyolitos Pero Valentina no está Deme uno doble de Coyolitos Solamente Deme de mango Una limonada y una guayabía No, de mí una limonada y una chía Sí, ahí vamos 5 frescos 50 varitas 10 varas por fresco Bueno, aquí voy los frescos Y estoy llamando a la dueña de mis quincenas No contesto Ahora vamos por el pan Ando medio grabando así que Decí hola Hola Esperamos los videos No he hecho mucho Es el primero que empecé a hacer ahora Buenas Salen el pan Vení vos Ah, dulce Ah, punto rosado Ah, punto rosado Ah, arriba está la bolsa Sí Aquí tengo el pancito Ajá Tengo una venta Oh, eso es bueno Va, ahí no Estás poniendo el pancito Totando maní, ve Venme ahí ¿Qué va a hacer? Sí Preparado Otro pano se van a saltar, hermano Otro año más, gracias, señor Para la familia Pero no San paz Estás dotado, Ivan Vamos a tratar cacao para hacer pino Comiendo y va la gente Esta es una de las maneras de venta más comunes aquí en Nicaragua Camina vendiendo frutas, otros caminan vendiendo Tortillas en triciclo, otros caminan vendiendo carne, diferentes cosas Así que eso es algo que se ve todos los días por aquí Casi me termino mi frijito Voy a ir al cementerio Para enseñar un poquito como es el cementerio también Y voy a ir a papito Aquí en el cementerio es como un vecindario Siempre el que tiene más dinero tiene las mejores bóvedas Por eso se llama una bóveda bastante grande Hay otras que no tienen nada Están solo de tierra Hay otras que solo le hacen un bordillo alrededor Y hay otras que hacen la bóveda pero pequeña Hay algunos que parece que nunca vienen a visitar Hay otros que sí vienen a visitarlos bastante Y están bastante limpias Aquí está la bóveda de mi abuelito Hay una parte de atrás Por aquel lado Que es lo que le llaman la chureca Que es el lugar donde se tira la basura de la ciudad Siempre que vengo a Nicaragua Trato de venir una vez Por lo menos aquí al cementerio Para platicar con papito un rato Por ahí los dejo Ya les enseñé un poco de cómo son los cementerios aquí Vamos a ver qué más hacemos en el día Esas personas que caminan en esos triciclos Es su trabajo Porque ellos se dedican a limpiar cada tumba Allí pesan unas pilas, le dicen aquí Que se llena de agua Y entonces ellos llegan, sacan agua Caminan su machete Caminan rastrillos Y limpian los lugares Cuando vienen la gente aquí Y dicen, mira, necesito que me limpie esta bóveda Y ellos son los que vienen y llegan y limpian Ese es otro trabajo aquí en Nicaragua también Y ahora aquí Hablando Vamos para la playa Voy con mi familia para la playa A pasar un buen rato por allá Y ver el sunset Ver la calle del sol por un rato Bienvenido Bueno, pero aquí llegamos Viene la prole Mi abuelita Una de las cosas que más me gusta en la vida Además de disfrutar con mi familia Ver el sol caer Para darle gracias a Dios por otro día más Por habernos regalado el sol por un día más Y Qué más que ver la calle del sol frente al mar Antes aquí había más playas Pero El agua está Agarrando su tierra otra vez Entonces ha venido Comiéndose y comiéndose más Y pues Tuvieron que hacer esto Rompeolas la llaman Para mantener la arena Mantener estos planos Así hicieron allá todo eso Todo eso Todas esas piedras que ven ahí Son los rompeolas A disfrutar con la familia Nos vemos Nos vemos al rato ¿Qué come Ana? Dice que se llama Punta del espion Pero de punta no tiene nada No le ven a prender Se murió el pescado Bueno dijo Mamita Indio comido Puesto al camino Quedan todos llenos ¿Quién no quedó lleno? Yo ¿Quién? ¿Quién? Ahí hay pescado Anda pues Le ha sacado una Mi hermanita Sonríe a la cámara hermanita Por aquí está mi abuelita Sin poder relajación Por ahí está Painazo Sin camisa La ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con tu herida mi alma Bendiciendo tu nombre Y pidiendo mi amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer ¡Gracias!